Y esto es para ti mi viejo Su pueblo es Benito Juárez De Michoacán otra cosa En el ejido nombrado Laureles de Zaragoza Está el campo de la victoria Tierra bendita y hermosa Sus hermosos guayabales Cultiva con tanto amor Allí tiene su creencia Su alma, su corazón ¿Dónde pasará la vida? Hasta que lo quiera Dios Te quiero con todo el alma Mi viejo nunca lo olvides Le estoy cantando a mi padre Y no a tristes malandrines Estos versos se los hice A don Roberto Martínez A don Roberto Martínez Es ranchero y campesino Muy hombre a Tartacabal Respetado por la gente Es honrado y muy formal Así es mi padre señores Lo digo y es la verdad No fue fácil para mí Ponerle forma a estas notas Pues él así sea un gran hombre Que tiene gran parte en la historia Ha sido mi admiración Siempre estará en mi memoria Te quiero con todo el alma Mi viejo nunca lo olvides Le estoy cantando a mi padre Y no a tristes malandrines Estos versos se los hice A don Roberto Martínez A don Roberto Martínez Eu pod�gar a mi padre Ni siquiera están ver A don Roberto Martínez Estos versos se los hice Estos versos se los ie boring Es un gran crimen Estos versos se losие Few Figure Dry Marjunt Dob completo schauen any 태